Entre los años 2016 y 2018, puestos en las fiscalías provinciales, no podían estar ahora con nuevos encargos. Y en ese caso, pues justamente estuvo el doctor Guillermo Moreno, porque estuvo en los años anteriores, y otro caso más. Y usamos también, como dijimos, hechos subsecuentes ocurridos en el pasado, pero que llegaron a conocimiento nuestro en las últimas 24, 48 horas, en forma expresa, documentada. Y en ese sentido, también dejamos en efecto otras destinaciones. En definitiva, los cinco personajes que aparecían con preocupaciones, en este momento ya no tienen encargos, y hemos designado nuevos encargos. Desde luego que tampoco sabemos. Tan pronto hoy vamos a probar el acta, porque vamos a atacar a tener otros puntos. Eso fue interrumpida.